Una de las mujeres de las actrices más lindas que hay en la televisión, en el cine, en el teatro, Celeste Cid, que está un poquito con sus proyectos, pero muy abocada a sus hijos, porque tiene un hijo de 18 años, su primera pareja, y otro que es un bebé, claro, chiquitito. Así que bueno, estuvimos con ella. Celeste Cid, qué lindo verte. Igual, ¿cómo vas? Me encanta, no sé, sos tan simpática, tan buena onda. Me emociona. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Muchas preguntas, la primera, ¿tu hijo ya tiene 18? No lo puedo creer. Tampoco lo puedo creer, es terrible. Está muy alto, está divino, no, está polémico. Polémico, ¿no, Kiki? Hemos crecido, bueno, bastante en la vida, en buena hora, no sé. Quería preguntarte, porque la última vez que hicimos una nota estabas sola, después te vincularon, como que estabas de novio, la pregunta es ahora, situación sentimental de Celeste Cid. Estoy sola y estoy súper bien y divirtiéndome. ¡Ah! ¡Ya está horrible! Bueno, pará, ¿contra quién? Contra. Claro, no, es una forma de ser. A la hora de elegir un hombre, ¿qué tiene que tener? No, 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 no. Bueno, bueno, ¿por qué? Bueno, salgo, bueno. Bueno, está bien, quiero preguntar, porque todos me dicen, bueno, cuando la vayas a hacer este Cid, pregúntale, porque me gusta. Todo así, después nadie se te acerca, ¿no? ¡Ah! Mirá que cocorita, como ya. Los hombres o las mujeres, ¿te tienen miedo o no se te acercan? No, no sé si miedo, pero sí creo que hay algo que a veces te imaginan de una manera que no sos, y entonces a veces hay como una, que uno tiene que avanzar un poquito. Hay que ayudar, ayudín. Claro, como invitaría a algo, pero mirá si me dices algo. ¿A dónde querés ir? Como a ese nivel. ¿En serio? Y un poco, sí. Vamos al tema del trabajo, que nos podés adelantar este 2022 y ya 2023, porque falta poquito. Sí, estoy, bueno, terminé la miniserie que te había contado la otra vez, y estoy con un proyecto de otra serie y una peli, medio ahí definiendo, pero sí, ya esta semana termino de definir. Bueno, me encanta, bueno, bien entonces. Sí, muy agradecida, la verdad que el trabajo para mí es, los hijos, el trabajo son mis pilares. Muy buena actriz. Atención, gente, si la ven a Celeste Cid y tienen ganas de invitarla a tomar algo, ahí está. ¿Cómo te vas a tomar algo así de simple y fácil? Vamos a dejar el número acá, tu número, me haces solidaridad. Sí, ¿qué hago? Celu. Ah, mi celu te voy a poner. Acá abajo, Tiki. Tiki, me llaman a mí, yo que te digo, sí. Tú me mandas el mensajito y me contás lo de Japón, China, todo lo que estuvimos hablando. Bueno, muy bien, le mandamos un beso muy grande a Celeste, no vas a necesitar mucho poner el celular, sos monísima. La cosa pasa por otro lado, ¿no? Vamos a pasar por un tema en la sociedad hoy por hoy, que hay mucha desconexión entre el hombre y la mujer, lamentablemente. Hace un tiempo se la relacionó, algunos medios, con Gonzalo Valenzuela. Sí. Porque habían coincidido, pero lo que pasa es que habían trabajado en dos oportunidades, creo que una película y una miniserie. Sí, una miniserie. Sí, una miniserie.